¿Qué querés? ¡Negro, tirame una caja de preservativo! ¿Qué querés? ¿Que le mande un telegrama? Jorge Porcel, o simple y cariñosamente El Gordo, como todos lo conocían en el mundo del espectáculo. Su nombre fue sinónimo de popularidad y éxito. Durante casi 20 años fue uno de los personajes más importantes de la farándula argentina. Con Alberto Olmedo formó una entrañable pareja que hacía llorar de risa a todo un país. Prefiero no seguir hablando del tema porque no quiero herirte más. ¡Nunca tuviste una mina! Y ahora me vas a decir que esta mina está muerta por vos, que te da bola. A finales de los años 90, la salud de Porcel se empezó a deteriorar. Probó sin éxito varias dietas. Después se sumó una diabetes que complicó su condición clínica. El Gordo, como lo conocían en el mundo del espectáculo, sufrió durante varios años el mal de Parkinson y problemas de columna que lo obligaron a movilizarse en silla de ruedas. En diciembre de 2005 había sido sometido a una operación de apéndice de la cual se había recobrado favorablemente. El martes 16 de mayo de 2006 a la edad de 69 años, Jorge Porcel fallecía por una complicación de una operación de vesícula a la que había sido sometido. Sufrió un paro cardiorrespiratorio en el Mercy Hospital de Miami. Según su vocero, Ávila, Porcel murió a las 7 y 20 pm. Jorge se había sobrepuesto a varias intervenciones a las que fue sometido anteriormente, pero su exceso de peso, que fue algo siempre bastante complejo, y la enfermedad de Parkinson lo habían hecho pasar por un momento complicado durante los últimos años de su vida, lo llevaron al desenlace final de un paro cardiorrespiratorio motivo de su fallecimiento. Explicó Ávila. Fue velado en los Estados Unidos, y luego trasladado a Argentina para su inhumación en el cementerio de la Chacarita. Aunque Jorge Porcel hizo reír a miles de familias, se lo considera un personaje polémico, con colegas que lo amaban y otros que no lo querían tanto. Además, muchas personas no compartían su humor, que definían como chavacano. En sus últimos años había abandonado el mundo del espectáculo y se había convertido en pastor evangelista.